Pulpita se acaba de comprar un cajón. Yo no sé si lo sabe tocar, pero se lo ha querido comprar. Y ¿sabes que a Pulpita le encanta bailar por bulería? Aquí te la dejo. ¡Gracias! Tu amor es como el viento, tu amor es como el viento. Que cuando quieres se viene y cuando no se va, se va de mi pensamiento. Que cuando quieres se viene y cuando no se va, se va de mi pensamiento. La soledad es parte del silencio y el que en el silencio vive termina solo y sufriendo. Tú no me hagas el precio y da nada, porque me voy de tu vera. Y luego me llamas, y luego me llamas, luego me llamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!